de organizaciones de la sociedad civil, que fueron muy importantes, como la Fundación R3 Yenis, que ahorita está vaciada. Si no lo habían medido, es de la verdad. ¿Qué otro tema? Impuestos, ya les dije. Hospedaje, casinos y impuestos de la mano. Hospedaje, casinos, los tenemos condomados a partir de mayo del 2020. El otro tema por el cual tenía una participación e información, son muchos. ¿En qué periodo de qué se trata? A los gobiernos, a los empresarios, le piden mayor seguridad pública y hemos bajado los cines. Le piden combate a la corrupción y hemos estado operando con firmeza en el combate a la corrupción. Quien abusó de su cargo. Contra él, la ley se aplica. Sin negociación, se aplica para ver menos desigualdad. Y lo hacemos. Combate a la pobreza. Todos somos responsables de esto. Porque el estado de cosas para los que no están satisfechos hoy, es responsabilidad de todos. No solo del gobierno. En mi gobierno no hay corrupción. No hay noches. No hay noches. Y les digo que es la necesidad de los poblados de tener un gobierno con un rostro distinto. Cero corrupción y combate a la misma. La corrupción se combate desde tres freches. Fortalecimiento institucional. Uno, contención diaria. Y tres, aplicación de la ley para quienes la hayan viviendo. La que tú necesites. ¿Cuántas solicitudes de transparencia has pedido? Y ahí están los portales. Ahí están los portales. Yo recuerdo todavía el cuadro de madrugada.